Por este lado, querido, el director que tiene que hacer la consulta, suéltale por favor el audio, ¿dónde está? 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 Por este lado, ¿sabes? ¿Con esto? ¿Se alcanza? Bueno, ante todo, buenas tardes, mi nombre es César Dávila, estoy viviendo en un propio invitado por la comunidad, la comunidad de Alvaray, a quien agradezco mucho. Nosotros trabajamos en una cooperativa agraria en la ciudad de Tico María. Nos interesa bastante la solución de este problema, buscar el camino más correcto para que no tengamos ningún obstáculo cuando nosotros estamos exportando nuestro mercado. Quiero felicitar de manera, de sobremanera al biólogo Pastor Santiago, le felicito en todo este trayecto. Yo sé que uno no es dueña de la verdad, no lo conoce todo, ¿no? Y ha tratado de una u otra forma reunir los argumentos científicos para refutar el Reglamento 488-2014, ¿no? El Reglamento de la Unión Europea. Pero, sin embargo, yo también quisiera, porque, según lo que yo conozco, nosotros, nuestra defensa, nuestra defensa, para que tenga validez, debe regirse en metrados, debemos hablar bastante de números, ¿no? Que tengan validez internacional o sean validados a nivel país. Y bajo ese contexto, yo quisiera preguntarle, estimado Pastor, ¿bajo qué criterio se tomaron, se tomó en cuenta los límites máximos permisibles para el chocolate? ¿Bajo qué criterio técnico? Y la segunda pregunta sería, ¿qué relación directa usted ha determinado que existe del grano del cacao hasta chocolate? ¿Qué relación hay? ¿Cuánto es que disminuye, sube o se mantiene? Porque eso sería fundamental para nosotros poder, de una u otra forma, armar una estrategia y defender lo que nosotros estamos ahorita inmodulados, ¿no? Sí, bien pertinente la pregunta, porque justo una parte de nuestros cuestionamientos es que, gracias a la porte de APPKK, hemos podido estar en la negociación internacional y podido objetar en su momento la manera como se construye la norma. Solo para, a ver, si les parece a ustedes justo lo que se hace. Lo que hacen, ¿qué hacen para decir el límite es tal? Nadie se ha preguntado eso. Todo el mundo dice, es punto ocho, vamos a ver cómo nos pasamos del punto ocho. Bueno, hay que preguntarse, oye, ¿esto está bien? ¿Ese punto ocho está bien? Pero es una pregunta de niño malcriado, pero hay que hacerla. Si no, te ponen un nivel que no es bueno. Pero, ¿cómo lo hacen? Ahora se está construyendo una norma en el códex. Va a ser una norma global. Ya no es solamente una norma para la Unión Europea, sino es una norma mundial. No hay mayor preocupación, mayor alerta. ¿Qué le han hecho? A todos los países del mundo le han pedido su análisis de sus chocolates. ¿Qué porcentaje de cambio tienen sus chocolates? ¿Cuál es la concentración de cambio que tienen los chocolates? ¿Ya? Y el criterio que usan es el percentil 90 o el percentil 95. Dicen, todos los chocolates que estén en el percentil 95, es decir, el 5% de los chocolates con mayor concentración de cambio los vamos a descartar. ¿Ya? Entonces, si con esta medida, ojo, y con esa fría, lo dicen, hemos estado ahí en la reunión, donde es gente que hace normas. No es gente que produce cacao, sino es gente que hace normas. Entonces, si se cree que el 5% del comercio mundial no es problema. ¿Ustedes esperan que el 5% del comercio mundial se venga abajo? ¿No? Cortándole el camino a ese 5% de chocolates con porcentaje más alto. Entonces, señores, ¿qué pasa? Pruebe usted de que ese 5% de chocolates con porcentaje más alto realmente le hacen daño a las personas. Lo que usted tiene que probar es que esos chocolates con mayor cantidad de cambio realmente están aportando de manera significativa a la ingesta total y verán que no aportan. Entonces, lo que no hacen es la conexión entre el contento. Hacen que tienen un criterio únicamente estadístico de cuánto, dicen, el 5% lo descartamos, salen del mercado. El problema, que como el cambio no está uniformemente distribuido en todas las zonas que han caído hasta el mundo, no es que aquí va a caer el 5% del comercio. En África caerá el 0.1% del comercio y aquí puede ser que caiga. No sabemos. Eso es lo más triste. Que ni siquiera se ha hecho una evaluación del efecto o del impacto potencial. ¿Cuándo se va a afectar? Eso también va a lo pendiente. Eso es algo que hay que hacer. Ahí deciden al boro internacional, señores, y mira, tú dices que el 5% se cae, quiebre. En mi país no va a caer, el 5% va a caer el 20 o el 30 y si es más. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que también está pendiente de hacer. Yo no me atrevo a decir un magnatidad. Porque eso tiene que dar. Ay, ahí está el número. ¿Cuánto? Realmente está. Pero es puramente estadístico. Es así de frío. Ellos lo tienen clarísimo. Todos los países del mundo le deben matar chocolates y lo que marca, el límite lo marca el 5% que tiene mayor concentración. Si hace daño o no hace daño, no se importa. No, no se importa. Y ese es el valor que pone. Cuando se definió en la Unión Europea que la justificación o la base científica para los niveles que ha puesto, hasta ahora no nos puede dar. Hasta ahora no nos puede dar. Porque, miren, es tan irracional que, por ejemplo, si pensamos en la papa, ¿cuántos kilos de papa comemos al año? 100 kilos. Los europeos comen 120, los ucranianos están grabados y comen 150, 170. Acá estamos fácil, estamos en 90, 100 kilos. ¿Ya? ¿Y el chocolate? ¿Cuánto comemos? ¿Cuánto comemos? 200 kilos, 300 kilos. Pero los europeos también, por mucho que coman, no llegan a 10 kilogramos. Ya que en la norma europea, papa y chocolate tienen el mismo nivel máximo. no tienen lógica. Si la papa es 20 o 30 veces más vehículo de cambio que el chocolate, yo le tengo que poner un límite más restringido a la papa, no pueden tener el mismo. En la norma europea tienen el mismo nivel. ¿Se dan cuenta? O sea, hay debilidades en la misma norma. Eso es objetado. O sea, se puede discutir y se puede conversar. Y existen los foros. Un foro en la organización mundial del comercio, pero tenemos un foro que es casi una entrevista personal de la Unión Europea que es el tratado de libre comercio de la Unión Europea y eso debe usarse. Creo que no se ha usado suficiente todavía. Se ha comenzado, pero es el fin de semana. ¿La segunda? Ya, esa es una patasea. Realmente, lo que pasa es que se han hecho muchos estudios. Yo tengo algunos datos de pocos datos. ¿Ya? Siempre hay una bajada. Pero lo que hay que entender es que el chocolate es de araquel. No es la pasta, ni siquiera es chocolate puro. Entonces, una cosa es cuando te ponen un nivel. Si tú lo intentas extrapolar, siempre es menor. Inclusive, entre lo que hay en el grano con cáscara, ¿no? A lo que mostró el profesor Hugo. Y lo que está en la pasta, cae como cuatro veces. Al 60, 30, 40% que lo han sacado en Ecuador. Es simple. Lo que hay que hacer es sumar los esfuerzos, tratar de hacer una sola cosa bien hecha, estandarizada, que nos permita tener esas respuestas, que son las que nos dan fortaleza en la negociación internacional. Pero lo que sí está claro es que el chocolate, nadie va a morir contaminado por carne o miel o chocolate. No es un vehículo significativo de carne para la dieta. Ya, hay que comer 15 kilos al mes. 15 kilos al mes. Para que estés en el mínimo, en el nivel de seguridad. Ni siquiera para que te pases. Para que estés en el nivel de seguridad. 14, sí. Bueno, ya me va a consultar más preguntas. ¿Qué les parece el tema? ¿Qué les parece el simposio? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está? ¿Cómo está? Bien. A ver, un like. A ver, todos regalamos un like. A ver, 300 likes. Muy bien. A la página de la Macomunia, un like. Bueno, quisiera consultarles a ustedes, antes de pasar al siguiente exposición, pregunta, consulta a todos ustedes como beneficiario de este simposio. Según nuestro programa, tenemos el almuerzo. Cosa de que ustedes deben irse a nuestra casita, o mejor en todos los casos, a chiva.un. Piden su aeropuerto, no sé, lo que ustedes quieran, crean conveniente. Pero tendrán que comer en 20 minutos, media hora, y luego regresar aquí. Porque lo que más que creemos, lo que creemos conveniente, es que aprovechar al máximo la estadía, o las horas que están acá de los especialistas científicos, para que ustedes tienen conocimiento. Esa es la idea. Esa es la idea general. ¿Está bien? ¿Nos vamos a almorzar y regresamos en media hora, por favor? ¿Sí? ¿Media hora? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!